Un saludo cariñoso a todas las congregaciones que están compartiendo con nosotros este tiempo en la Palabra del Señor. No hay nada mejor que estar involucrado en la Palabra de lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros cada día, cada noche, cada mañana. Siempre hay un versículo, siempre hay una Palabra y esta es la que nos inta, nos llama la atención en que podamos nosotros con alegría buscar el rostro del Señor. Yo le quiero invitar a que busquemos, los que tienen su Biblia a mano, el Salmo 57. Un Salmo quizás para algunos muy conocido, pero es importante poder tener de él una expresión de lo que el salmista decía en momentos muy especiales. Salmo 57, damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trobaré salmos. Dios, despierta alma mía, despierta salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grandes hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Una palabra, hermanos, que cuando uno la empieza a leer, empieza a mirar, como Dios está mirando la vida de David, como está mirándola ahora en nosotros. Ya David no está, pero estamos nosotros. Nosotros podemos cantar, podemos orar, pueden haber salmistas, levitas, hombres y mujeres que pueden adorar a Dios con el cántico, con la adoración, con el poema. De cualquier manera, como lo queramos hacer, pero hay un momento en que nuestro corazón necesita invocar el nombre del Señor. Y aquí, en momentos de aflicción, no había dónde mirar, no había dónde pensar que había algo mejor. Y en este tiempo en que nosotros vemos tantas dificultades, en que vemos tantos problemas, miramos hacia un lado, al lado afuera del supermercado hay una gran fila para entrar a comprar. En otro lado, vamos y veímos una fila larga en el banco o en el cajero automático, veímos a otras personas que están desesperadas por tener en su mano una posible solución mientras esta dificultad sanitaria no pase. Pero también podemos, como iglesia nosotros, hacer esta fila frente a Dios y ponernos frente al Señor y clamar, invocar, rogar, gemir, llorar, lamentarnos frente al Señor. Pero también tiene que haber un tiempo de adoración. Nuestro hermano nos decía, tenemos tiempo de adorar y hoy tenemos este tiempo. Hoy nos estamos encontrando en que están apareciendo adoradores, están apareciendo hombres que están intercediendo, mujeres que están recibiendo una palabra del Señor y están intercediendo de una manera especial. Ahora nos toca a nosotros, ayer lo hizo David, ayer lo hizo Asaf, ayer lo hizo Ezequiel, ayer lo hizo otros hombres de Dios. También adoraron a Dios en su tiempo, cantaron a Dios, glorificaron a Dios. Hoy nos toca a nosotros, los que estamos vivos. Hoy Dios quiere nosotros encontrar uno que le diga, Señor, yo te alabo. Señor, yo glorifico tu nombre, soy imperfecto, no he hecho nada para ser un hombre perfecto frente a ti, pero sí quiero adorarte. Saca mi negligencia, saca mi inoperancia como persona, saca todo lo que estorba de mí para tener un fluido tiempo de adoración frente a ti. Y empieza el Señor a trabajar y empieza a hablarnos y empieza a decirnos, mira, los angustiadores están cerca tuyo y aquí nosotros la vemos a nivel mundial. A nivel mundial estamos viviendo con este tema, días atrás lo decíamos, el tema en que la muerte está golpeando las puertas de todas las casas. Quiere golpear todas las puertas, pero donde tú estés adorando a Dios, creo que la muerte pasará de largo, porque Dios es todopoderoso. Y desde la muerte misma, desde la fosa misma, de allí te puede sacar el Señor en victoria. Te puede sacar para que des testimonio de que aunque anduve en valle de sombra y de muerte, tú me guardaste, tú me levantaste, amados, amadas, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, niños, no se queden fuera, no, vengan, adoren al Señor. Ahora dejen de jugar un momento, pongan atención a la palabra ahí en su casa, porque está necesitando tu alma y mi alma, para tener una comunión íntima, estrecha. En la cena del Señor siempre decimos, oh, cuán grande, dijo la palabra del Señor, cuánto he deseado estar en la intimidad, en la intimidad, en lo íntimo, en lo más escondido, donde nadie nos ve, Dios quiere estar con nosotros, abrazados. Oye, yo pienso a veces con cierta envidia a Juan, el apóstol, cuando se recostaba en el pecho de Jesús y sentía el latido de su corazón. ¿Cómo se sentiría ese Juan? ¿Cómo se sentiría ese hombre sentir el latido de su maestro cerca de él? ¿Y cómo lo sentiría Jesús saber que ese hijo, que ese joven, estaba anhelando poner su cabeza en su pecho para sentir el latido del Señor? ¿Cuántos queremos sentir el latido de nuestro Dios en nuestro corazón, en nuestra vida? ¿Cuántos queremos ver las promesas de Dios en nuestra mesa, en nuestra casa, en nuestra familia, incluso en aquellos que le dijeron, hoy se acaba tu trabajo, pero mañana hay uno mejor? ¿Por qué? Porque Dios es así. Por lo tanto, en este tiempo en que tú estás mirando y estás pensando, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué me va a pasar ahora que quedé sin trabajo? Es que Dios quiere saber y quiere conocer qué tiempo estás teniendo con Él. ¿Cómo estás invocando tu nombre? ¿Cómo tú lo estás anhelando? ¿Cómo tú lo estás deseando? En mi angustia, veía a mis opresores, ve mis perseguidores que están cerca mío, no me dejan vivir, cavan hoyos delante de mí y caen en medio de ellos, ellos mismos. Así los lleva el Señor, a darnos a conocer que Dios nos libra del hoyo, nos saca del pozo cenagoso, nos pone cántico nuevo y nos levanta en victoria para que podamos entender que no estamos solos. Algunos dirán, Dios no existe, para Él no existe, para mí sí, para mí lo es todo. Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra y todo lo que nuestros ojos ven y formador de nuestra vida. Dios, ese hacedor de maravilla, es el que se mueve en esta hora, en este tiempo de aflicción. Dios, le decía la muerte, está golpeando cada puerta. Nuevas informaciones traen, nos dan a conocer muchas cosas que nos desesperan un poco como personas, como seres humanos, pero la mano del Señor dice, no te olvides que yo estoy contigo. Una palabra que me dice a mí, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde dónde, de la farmacia, del supermercado, del gobierno, de la municipalidad. No, no, dice, Él enviará desde los cielos y me salvará de ese que me está acosando, de ese que me está tratando de maltratar, tratando de matar mi fe, mi confianza, mi seguridad. Pero, ¿dónde está tu fe? Compartía con un joven ayer por teléfono mientras oraba con ellos y me dijo, Pastor, mi jefe me dio una semana libre, pero tenía dos días y me llamaron porque se enfermó un compañero de trabajo. Mire lo que le voy a contar. Se enfermó, menor que él, como 25 años, él como 50, llega y le dice, ¿y tú cómo estás tan bien, hombre? ¿Qué te pasa a ti, el jefe? ¿Sabes? Es que yo tengo mi fe. Yo tengo mi confianza que cada mañana cuando doblo mi rodilla al salir del trabajo, sé que Él va conmigo. Y cuando vuelvo, llego a la casa y le digo, gracias, Señor, porque estoy aquí en casa, ya estoy de vuelta y no me ha pasado nada. ¿Qué quiere decir? Que mi fe, con este Dios, voy a salir triunfante y nada me va a tocar. Ve, hay una respuesta de un hombre, de una mujer. ¿Cuántos han tenido esta respuesta? ¿Cuántos la puerta de la muerte ha llegado a abrirse en su casa? Pero Dios quiere en esta hora probar su seguridad, su certeza en que ha confiado en el Dios todopoderoso, en ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el Dios de nuestros padres, nuestro Dios. Dios, hoy, está para que nosotros lleguemos a estar compartiendo con usted. En esta hora en que usted y yo estamos necesitando que el Señor se mueva, dice, mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. ¿Qué tengo que hacer yo en medio de todo esto? Dice que ponerme frente al Señor y levantar el nombre del Señor. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Han armado lazo delante de mí, dice. Se ha abatido mi alma, oh Dios, han cavado delante de mí, en medio de él. Han caído ellos mismos. Esos que han querido maltratarlo, herirlo, dejarlo quizás, malherido y moribundo en la calle o en un momento especial, Dios también está allí para levantarlo a usted. Pero allí en ese momento en que usted está clamando, está invocando el nombre del Señor, debe salir de su corazón y de mi corazón. Como lo dice el salmista, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Porque habían armado red delante de mí y tú me has guardado, tú me has fortalecido, tú me has bendecido. No estoy solo, tú estás conmigo y soy poderoso. Soy un gigante, soy un vencedor, soy aquel que está derrotando todo aquello que se pone por delante en el nombre de Jesús. Yo creo a la palabra del Señor. El monte se irá, él caerá y pasaré como en tierra seca si tengo que pasar por el mar. Si tengo que pasar por el fuego, creo que voy a pasar y no me voy a quemar porque su palabra me dice que él me guardará. ¿Ya usted? ¿Lo cree? Levanta su mano, diga, ven. No importa que se asusten en la casa los que, oh, ¿qué te pasó? Que la palabra me está hablando, la palabra me está libertando, la palabra está cortando las ligaduras que yo tenía en mi lengua, que no podía hablar, que era como el tartamudo. Pero hoy Dios liberta mi lengua, Dios liberta mi mente, mi espíritu. Hoy liberta mis rodillas, mis manos cansadas, mis rodillas paralizadas. Las mueve el Señor para que yo me levante y exalte y engrandezca el nombre del Señor. Está pensando que no hay respuestas para usted. Está mirando hacia diferentes lugares. Muchos miran el municipio, otros miran el gobierno, oh, si dieran otro bono, oh, sería estupendo si me dieran otra cosa. Si me llega otra caja de mercadería, a lo mejor sería bueno, si es bueno. No le digo que no, porque Dios está proveyendo. Pero Dios es más grande que la caja de mercadería, es más grande que la municipalidad, es más grande que el gobierno central. Dios es todopoderoso, Dios tiene todo en su mano y Él lo mueve. Y aunque nosotros digamos no, Él está moviendo tu vida en esta hora. Y Él está tocando a tu corazón y está esperando que tú te decidas. Que desde ese paso decisivo, en cortar las ataduras, las ligaduras que el diablo había puesto sobre ti, no te dejaba caminar, estabas como en el cepo, estabas con cadenas a tus pies, no había nada que te dejara caminar, tenías la mordaza en tu boca, tenías los oídos tapados, tenías tus ojos cegados, hoy caen las escamas de tu ojo, hoy el Señor liberta tu lengua, hoy liberta tu corazón, hoy corta las ataduras de tus pies para que puedas pronunciar, anunciar y alabar y exaltar el nombre del Señor en cualquier lugar donde tú estés. Te invito en esta hora a que tú puedas, con mucho cariño, con mucho cariño puedas ir y predicar la palabra de lo que Dios ha hecho en estos días contigo. Todo está cerrado, todo está parado, pero Dios está atento a tu clamor, a tu súplica, está deseando que con tu boca confieses al Señor tu necesidad. Hoy es el tiempo en que Dios está esperando que tú le invoques con todo el corazón. Hoy te puedas levantar y el día de mañana te exaltaré, oh Dios, sobre las naciones. Levantaré mi voz para cantar y alabar tu nombre, porque hasta los cielos es tu misericordia y por toda la generación es tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra, sea tu gloria. ¡Qué hermoso! Termina alabando, adorando, exaltando el nombre del Señor. Yo te invito allí en casa, es el tiempo en que tú te pongas en pie o de rodilla, en que dejes muchas cosas de hacerlas por unos minutos para poder presentarte frente al Señor y decirle a Él cuánto hay en tu corazón, cuánto Dios quiere hacer contigo. Yo te invito, en esta hora, desde este lugar, desde nuestro set de televisión para ustedes, estamos honrando el nombre del Señor y queremos contigo ser bendecidos. Pongámonos en pie, adoremos, exaltemos y engrandezcamos el nombre del Señor a través de la oración. Cuántas veces, Señor, hemos llegado a tu presencia y queremos, Señor, en esta hora, honrar, bendecir tu nombre, agradecerte este tiempo en tu presencia, en tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en cada uno de los que llegó este consejo a tocar su alma. Yo te ruego, amado, que bendigas a cada persona, hombre o mujer, joven o anciano, adulto o niño. Señor, no importa que los niños estén allí siendo tocados, no importa que te digan aleluya, gloria a Dios, no importa que alaben y exalten tu nombre, no importa que lloren, Señor, los ancianos, los jóvenes, pero, Señor, si hay un corazón humillado frente a ti, veremos una gran victoria, una gran bendición. La iglesia en Jericín, la iglesia en el Chadá y la iglesia en Emanuel, en Renca, serán bendecidas. Y todos aquellos, Dios necesita adoradores y te busca a ti y a mí, para que le adoremos en espíritu y en verdad. A este Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. A través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios le bendiga.